El Parque El Pinar El alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, obviamente el embajador, personaje de Cancillería, distintos embajadores van a estar presentes en esta ceremonia de entrega de arreglos florales por esta fecha tan importante en El Salvador. Estamos acá en el equipo de Punto Municipal, también con la directiva de ACUPESAL, la primera asociación PU El Salvador en nuestro país, con los directivos. Está el director, el presidente, Sergio Vázquez, Julio Capa, Ivón Yatas, Pedro Domínguez, aquí en el distrito de San Luis, con la celebración de los 203 años, como repito, de la independencia del hermano país de El Salvador. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, estamos en el aniversario de la República de El Salvador y estamos con el anfitrión, el dueño que representa a esta república hermana de nuestro país, El Salvador. Estamos con el embajador Pablo Caballero. Don Pablo, felicidades, ¿cómo se siente hoy día en este nuevo aniversario? Muchas gracias Ricardo, estamos muy contentos de celebrar 203 años de independencia, una independencia que marca un antes y un después para nosotros, porque ahora podemos decir verdaderamente que tenemos libertad, que tenemos independencia. Las políticas del presidente Nayib Bukele le han dado un giro al Salvador, han marcado un antes y un después, de manera que los que habían ido huyendo del país por temas de la inseguridad ciudadana, ahora están regresando para invertir, porque se siente en un país seguro. Nos hace falta mucho trabajo por hacer, tenemos mucho trabajo por hacer, pero sabemos que estamos por el buen camino. Dios nos siga bendiciendo, nos siga permitiendo tener estos triunfos en el tema de seguridad, de innovación y tecnología, de salud, de educación, para hacer de cada uno de los salvadoreños cada vez más libres y más independientes, porque esa es nuestra esencia y esa es nuestra elección. Estimado amigo alcalde del distrito de San Luis, Ricardo Pérez, excelentísimo monseñor Paolo Rocco Calchieri, nuncio apostólico en el Perú, excelentísimos embajadores y encargados de negocios del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, estimados, estimados miembros de la Asociación Perú El Salvador Acupesal, nuestra diáspora salvadoreña radicada aquí en el Perú, presentes, y amigos que nos acompañan y vecinos del distrito de San Luis. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta fiesta nacional de independencia patria. Es un motivo de celebración de 203 años de independencia, reafirmando nuestro compromiso con los valores y símbolos patrios. Hace 203 años nuestros antepasados lucharon por la independencia y se levantaron con un solo propósito, construir un país libre, soberano e independiente. Hoy, al mirar atrás, vemos que esa lucha no ha sido en vano, pero también entendemos que aún queda mucho por hacer. Con el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha demostrado que es capaz de romper cadenas, de superar obstáculos y de redefinir su propio destino. Nos hemos levantado de las cenizas de un pasado oscuro, donde la delincuencia, la corrupción y la falta de oportunidades nos tenían sumidos en la desesperanza. Pero hemos sabido levantarnos de forma resiliente, hemos resurgido con la fuerza de su gente, de su trabajo incansable y de su deseo de cambio. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado arduamente para devolver la seguridad en nuestras calles, para que nuestras familias puedan vivir con mejores oportunidades, para que nuestros niños y jóvenes puedan soñar sin límites y los comerciantes obtengan sus ganancias sin miedo a la extorsión. Usted nos habló en su discurso de los más de 700 días sin ningún asesinato. Estadísticas palpables que nos dan a entender este avance que ha habido con el tema de la inseguridad en El Salvador. Sí, Ricardo. Nosotros sentimos muy alegres, muy satisfechos que este día estamos celebrando 701 días sin homicidio desde que Nayib Bukele es presidente. Nosotros tuvimos cifras de 101 asesinatos por día por cada 100.000 habitantes, 55, 75 diarios y ahora estamos teniendo 701 días sin homicidio. Eso es un logro muy importante de la gestión del presidente Nayib Bukele y nosotros celebramos juntamente con él y todo el pueblo salvadoreño se alegra también. Como usted dice, esto causó la migración desde muchos compatriotas, se fueron a Estados Unidos, a diversos países, pero nos da la noticia de que están regresando y a invertir en su país, o sea, la confianza vuelve en un país ya seguro. Así es, se llama la migración a la inversa. Ellos salieron huyendo con las manos vacías, con lo único que tenían puesto y ahora están regresando para invertir, para tener una casa o un hogar más seguro, estable, donde sus hijos, su familia y sus seres queridos puedan estar unidos y disfrutando la vida que ahora experimenta El Salvador, el país más seguro del hemisferio occidental. Usted es realista y nos dijo, se combatió la inseguridad, la reactivación está en proceso, pero hay mucho más que hacer y eso es bueno analizarlo. El tema de la educación, creo que ahora la puntería, si podemos decirlo, está en el tema de la educación, donde la educación es básica en cualquier país. ¿Qué medidas se está tomando el presidente? Bueno, lo primero era la seguridad, que ya se logró, ahora estamos viendo la inversión. Están llegando cantidad de empresarios para invertir en El Salvador, porque es un país seguro y que les da también incentivos tributarios y además legales para que el que llegue a invertir tenga esa confianza. Ahora, como políticas del gobierno, el tema de salud y educación para los habitantes salvadoreños, niños, jóvenes, está enfocado en eso, en darle una educación de calidad, implementando herramientas de educación para los profesores, estímulos salariales para que puedan hacerlo de la mejor manera. Sus espacios escolares y recreativos lo están modernizando para que no sea una educación tradicional, sino que sea algo novedoso, algo que el niño está jugando mientras está aprendiendo. Esa es la teoría del aprendizaje que ellos están implementando en El Salvador y esa es la apuesta que está haciendo el presidente Nayib Bukele con nuestras escuelas y nuestros colegios. Gracias a Dios y a la gestión del presidente, El Salvador ha experimentado cambios históricos que están mejorando la calidad de vida de todos los salvadoreños. Y este día de celebración, permítame destacar algunos de los logros más significativos para ofrecer al mundo una inversión segura, una mejor conectividad y el turismo que cada día crece exponencialmente. Entre ellas están, en primer lugar, la seguridad y la reducción de la violencia. Uno de los mayores desafíos que enfrentaba nuestro país era la inseguridad ciudadana. A través del Plan Control Territorial, el gobierno ha logrado reducir drásticamente los índices de criminalidad y violencia que afectaban a nuestras comunidades. Las tasas de homicidio han caído a niveles históricos, permitiendo a las familias salvadoreñas vivir con mayor tranquilidad y confianza. Producto de ello es el crecimiento de turismo e inversiones seguras que crece a pasos firmes. En segundo lugar, la modernización de la infraestructura. La inversión en infraestructura ha sido otra de las prioridades del presidente Nayib Bukele. Proyectos emblemáticos como la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de El Salvador, el nuevo Parque de Tecnología e Innovación, que está trayendo mucha inversión en este sector, la modernización del sistema de transporte público, la modernización del Puerto de la Unión en el oriente del país, y el mejoramiento de carreteras. Están conectando a nuestro país con el mundo y mejorando la movilidad de nuestra gente. Estas obras no solo crean empleo, sino que también promueven el desarrollo económico, el turismo, que al cierre del año 2023 llegó a 3.4 millones de turistas en El Salvador. Embajador, no queríamos acabar esta nota, esta entrevista. Ahora estamos alegres, pero también hay temas de tristeza. Hace pocos días falleció el comisionado, director de la policía, en un accidente, en un tema que se está investigando. Pero eso ha causado mucho dolor. Usted conocía a esta persona, muchos de ellos. ¿Cuáles son sus sentimientos? A pesar de que estamos de fiesta, no se puede cambiar las cosas. Sí, a mí me chocó mucho, porque lo apreciaba mucho, éramos amigos, fue muy clave en el plan control territorial, el plan que el presidente Nayib Bukele implementó contra la inseguridad. Metieron 80.000 pandilleros a la cárcel, y lo importante es que los operativos de la policía no eran letales, eran a capturar al delincuente y lo metían preso. Él fue el artífice de todos esos operativos policiales. Era un comisionado muy diestro, muy disciplinado, y muy respetuoso, temeroso de Dios, además. Y cuando subió la noticia, no lo podía creer, no lo podía creer. Pensaba que se habían equivocado, quizás estaban hablando de otra persona. No estaban hablando del comisionado Mauricio Arreaza Chica, a quien voy a recordar mucho, por la gran labor de defensa de nuestro país, fue en contra de todos los delincuentes, de todos los terroristas, a los cuales metió preso. Más de 80.000 están detenidos, y siempre lo vamos a recordar. Está de luto el salvador por la muerte de nuestro comisionado general, Mauricio Arreaza Chica. Bueno, embajado, volviendo al aniversario, lo vimos cantando el himno, con ese fervor que le caracteriza, con ese amor a su patria. Ahora, ¿cuál sería el mensaje para la diáspora, para todos los salvadoreños que están de fiestas en nuestro país y en todo el mundo, por estos 203 años de una nueva independencia, una nueva libertad? Sí, ahora que estamos disfrutando una nueva libertad, una nueva independencia, y entendiendo que es independencia, y entendiendo que es libertad, a nuestra diáspora aquí en el Perú le decimos que puedan disfrutarlo con esta alegría con que nosotros ahora lo estamos haciendo, sabiendo que las políticas de gobierno del presidente Ney Bukele son para ellos, para beneficiarles, para traerles esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz, para regresar a El Salvador, para disfrutar con sus seres queridos, y que sepan que cada uno de los que nosotros hacemos es para el bien de ustedes, y desde aquí, desde el Perú, a quienes nos están viendo, que son salvadoreños, sepan que estamos cada día cerca de ustedes para brindarles esta satisfacción que nos da a ustedes ser salvadoreños, viviendo en un país tan hermoso, tan diverso y tan incomparable, que puedan saber que desde la Embajada de El Salvador tienen un amigo y que estamos disfrutando de esta celebración, 203 años de aniversario. La verdadera independencia no es solo una fecha en el calendario, es un compromiso diario con nuestra patria, es el compromiso de cada uno de los salvadoreños para trabajar por un El Salvador más justo, más próspero y unido. No permitiremos que nadie, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, nos diga lo que podemos o no podemos hacer. El Salvador es un país libre y lo seguirá siendo, porque esa es nuestra esencia y nuestra elección. Con nuestro amado Perú, estamos teniendo nuestro mejor momento político y celebramos que tenemos 167 años de relaciones diplomáticas desde el 20 de junio de 1857. En los últimos años, hemos fortalecido aún más nuestras relaciones bilaterales y hemos alcanzado importantes metas en materia turística y económica al suprimir las visas entre ambos países. Ello mostró una vez más la voluntad política entre los pueblos hermanos. Asimismo, quiero agradecer a la Asociación Cultural Perú-El Salvador, ACUPESAL, por su incansable esfuerzo que han demostrado hacia la comunidad salvadoreña radicada en el Perú para lograr intercambio cultural entre ambos países, propiciando actividades culturales y académicas que vienen a fortalecer aún más nuestro compromiso con nuestra diáspora. Se habla de inaugurar, además, la Cámara de Comercio Peruana Salvadoreña, que ha dejado de funcionar. Este proyecto también impulsará más la economía entre ambos países. Muchas gracias, embajado, por sus palabras también a nuestro país. Ha surgido esta relación que tiene muchos años con el Perú, pero en su gestión se ha afianzado este tema y es bueno tener estos lazos de amistad, de compañerismo y que las cosas vayan bien en ambos países y en todo el mundo. Es el deseo. Estamos en el mejor momento de relaciones diplomáticas con nuestro amado Perú. Tenemos 157 años de relaciones diplomáticas, pero en los últimos años ha aumentado, se ha fortalecido. Hemos dado pasos importantes de logros que nos hemos planteado a ambos países y vamos por un buen camino. Estoy muy satisfecho de estas relaciones que estamos cada día más siendo más firmes y más fortalecidas. Felicitaciones nuevamente, embajador. Muchas gracias por su presencia. Saludos a todos los salvodeños. En todos los en vivo tenemos respuesta de ellos. Hay mucha comunicación y desde allá nos están viendo el saludo nuevamente y feliz aniversario, embajador. Gracias, Ricardo. Hemos estado con el embajador del Salvador, Pablo Caballero, en estos 203 años de independencia de la República del Salvador. Ricardo Gustavo, para el punto municipal. Y por último, a nuestra diáspora. Les quiero decir que hoy es un día para recordar que, aunque los desafíos son grandes, nuestra voluntad es aún mayor. Estamos viviendo en este hermoso país que, además de diverso e incomparable, nos ha recibido con los brazos abiertos. Que de la diáspora sigamos adelante con la misma determinación de aquellos héroes que nos dieron la independencia porque el Salvador merece lo mejor y juntos vamos a lograrlo. Muchas gracias. ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador!